Hostia, la verdad que para mí es un puto honor, no puedo decir otra cosa. 106, que ya es, ¿eh? Claro, a los que tenéis esa racha, os jode perderla, ¿verdad? O sea, han conseguido que lleguemos a ese punto, ¿no? De que tienes la racha y no quieres perderla, no quieres decir vuelvo a empezar de 1. Menuda desmotivación. Algún día tengo que empezar stream, ¿vale? Y a los 2 minutos, resetearlo. No, es roga, no lo voy a hacer, ¿vale? No, no se entre la ansiedad a los que lleváis ciento y pico. Es roga, no lo voy a hacer, ¿vale? Podéis estar tranquilos. Ahí me he partido la racha 14. Hay gente que tiene racha de más de 100. Es que racha 14 ya es, ¿eh? Racha de más de 100 es una barbaridad, claro. Vamos a ir por aquí, ¿vale? No vamos a jugarlo, lo tiraremos a la vuelta. Vamos a guardar HP un poquito, asumimos daño, Nerly. Le voy a tirar la mano para que sepa que yo no voy a tener ficha, pero bueno, entiendo que él la tira la suya. De hecho, la tendrá que tirar siempre, salvo que él sea nuestra misma pirata, que tiene sentido guardarla. No puede ser todo lo que tienes tranquilo. Toda la razón, ¿eh, Fletanin? Toda la razón. Joder, qué barbaridad, ¿eh, tíos? Qué barbaridad. Tengo cara, Dios, tengo cara de reventado hoy, ¿eh? Cómo se nota. Dios, fatal. Que hoy he tenido que ir a currar. Fatal, fatal. Se me daba en la vida de persona mayor. Volvemos a encontrarnos, Aguita. Bienvenidos todos los que estéis ya por aquí, chicos. Una nochecita más. Vamos a subir. Vamos a subir. Tiramos esto. No creo que era entre los letidos o nunca, ¿vale? No lo sé. Literal, ¿eh, Saga? Literal. Es una artimaña, ¿eh? Porque a mí me dolería. Yo no tengo esa racha con nadie. Pero yo tengo una racha de 70 strings viendo a Gotor. Y claro, yo quiero que sea 71, tío. Es que es una putada, ¿eh? Te da esa sensación de toque, ¿no? Tocan ahí esa fibra humana que tenemos de, hostia. Volver a empezar de uno. No, no, no. Yo quiero 71. A mí me hace gracia que todas las clases de mi universidad este mes están hechas para que no pueda ir a feeling. Pero perfecto para verte a ti, Carrie. Pues lo siento por feeling. Lo siento por feeling. Pero bueno, me tienes a mí. O sea, te tendrás que conformar, Martín. Te tendrás que conformar. Ok, esto es suyo. Está bien. Nosotros aquí, a ver cómo podemos curvar. Pero pinta bien. Habiendo jugado la pirata este turno. Queda bien. Pam, 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 pam. Vamos a piquear esto por grito. Vale, y evidentemente no vamos a jugar ni uno ni otro. El parche fue en totalidad meme. No me gusta cuando haces esta cosa porque no sé qué es verdad y qué no. No, no. Totalidad meme no, chicos. Vale. La parte de que a partir de ahora hay que jugar por turno. Si los traders lo va a hacer el jugador, esta parte es verdad. Esta parte de aquí es totalmente cierto. Y cada jugador va a tener que elegir dónde pega los traders. Acabo lo de los traders automáticos que tanta frustración generaban. Vale, chicos. Pero el resto sí que... No, es broma. Todo es meme. Todo es meme, ¿vale? O sea, literalmente todo es meme. Esa parte también, obviamente, ¿vale? Todo es meme. El parche es hoy por ser día de los santos inocentes que sacan un parche inventado. La parte estándar de hecho también es meme. O dos meme, yo. Os gustaría que dejaran, pero sería como muy raro, ¿no? O sea, sería como muy raro... Eh... Que hicieran trades manuales, ¿no? O sea, no tendría ningún sentido. A ver, fíjate. Yo dos días tontos sí que me gustaría. O sea, que un par de días el juego estuviera así sería gracioso. Pero un par de días, rollo una taberna, ¿sabéis? Pues sí, un par de días yo te lo compraba. Esto me gusta. Lo vi sin los muertos. Con robots, con bestias, con piratas, cuida. Variant también me gusta. Uy, tengo dos hechizos aquí. Esto no me gusta. Es más fácil de completar, pero no me gusta. Vamos a ir a por Varian, creo. Vale, chicos. Creo que vamos a ir a por Varian. No está mal la catástrofe. A ver, te compras ocho piratas o bestias. Puedes meter un giro. Igual es catástrofe. Podría comprar esto y girar uno. Me apenita el REM. Y también el aleta cielo. Pero esto luego se juega muy solo. Voy a piquear esto. Con dudas con dos, ¿eh? Con dudas. Carrie, yo te piqueaba dos. Lo entiendo, tío. Pero voy a ir a por esto rápido y ya está. Pero entiendo perfectamente que alguien piquea ese dos. Hemos dicho piratas o bestias. Buen rol. Vale, perfecto. Maravilloso, increíble. Vamos a quedarnos así. Me estoy arrepintiendo la misión. Obviamente me estoy arrepintiendo la misión. O sea, confiaba en tres o cuatro este turno. Tres a malas, cuatro a buenas. Me he quedado en... En dos. Me he quedado las dos que tenía en mano ya. He metido, yo creo que dos roles. No ha salido nada. He metido HP. Tampoco ha salido nada. Vale. Doce fichas. Once fichas. Y ninguna era de lo que buscábamos. Esto no lo voy a jugar así a pelo. Eran piratas. O bestias. Pero es que no ha salido ni una sola bestia, creo. Y piratas tampoco. Los que teníamos ya. Lo cual es una puta de enorme, claro. Esto acaba de ser un putadón, ¿eh? Vamos a llegar más tarde de lo que esperábamos a... A completar esta misión, claro. Pero es buen trade. Literal, ¿eh? Vamos a sacar esto rápido. Y la musiquita por ahí sonando. Terrible, ¿eh? O sea, ahora no sé cómo voy a hacer esto. No sé si quedarme aquí. Es que perdió muchísima velocidad para... Hostia, tío. Ya, ¿no? Ya, que ya tuvimos ayer el string que falle. Tío, ya, ¿no? O sea... O sea... O sea... Estoy rayadísimo. No me he dejado nada, ¿no? O sea... Es que estoy rayado. Creo que en cinco tiendas me ha entrado un papayo entre piratas y bestias. O sea... Tenía pensado incluso, siendo optimista, completarlo este turno. No era tanta locura, ¿vale? Ahora ya, claro. Idealmente el que viene. Idealmente nos quedamos en el 3 y el que viene. Claro, entre tener HP y tener fichar de economía, pues no sé. En plan como esta. O tener la economía que me da la pirata, pues yo creo que podríamos haber cogido 4 y 4 fácil. Bueno, fácilmente. En condiciones óptimas. 4 y 4. Condiciones malas, claro. Pues has jugado a una y te has quedado súper atrás en la partida. A la vuelta lo completo, ¿eh? Vendo lo que haya que vender. Juego lo que haya que jugar. Pero a la vuelta lo completo, ¿eh? Voy tardísimo ya. Sí, sí. Del giro power y gracias. Que me ha salido uno. Voy tardísimo. Con la misión, esa es la misión. Me gustaría, como digo, tener que completar este turno a malas, malas a la vuelta. A malas, malas a la vuelta. Y ahora tengo que jugar cinco. Entre piratas y bestias, cinco. A la vuelta, a los que sean. Sí, me da igual. Si te los voy a comprar todos. Y se invocan mejor, ¿no? Pero que me da igual, que te los voy a comprar todos. Me das un pirata de tiro y te lo compro. Pero tío, dame algo. No, dame algo. Qué basto. ¿Cómo puede ser que en 7 roles haya conseguido... Bueno, 7 roles y 2 HPs. 7 roles no, pero 5 sí. Ya he conseguido un papayo. Si juntas 5 roles y 2 HPs. Un papayo al HP y gracias. Dos turnos de HP. Claro, te están metiendo unas hostias. Has metido 5 roles para buscar una raza concreta. Y todas las razas robots. Murlo robots. Murlo robot. Murlo. Algún demonio había. Claro, esta partida está fuera, ¿eh? Vamos a forzar completar este turno. Repito. Había que haberla completado anterior como mucho este. Así que de aquí no paso. Aquí sí que hay... Así que aquí ya está completada. Joder, qué diferencia. Qué diferencia de turno. Qué barbaridad. Aquí ya está completada. Así que ya estás tranquilo, entre comillas. Tampoco quiero venirme muy arriba. No has pasado el corte. Invocaciones siempre tiene ese, ¿no? Está completada. Está literalmente completada, Carrie. No te rayes. Aquí lo malo es que vamos a tener que descuadrar oro o cerrar con HP. Y no me gusta cerrar con HP. Prefiero casi descuadrar un oro. Obviamente, según esta partida no vamos a forzar cosas raras. Así que vamos a comprar esto y punto. En la otra partida igual te la juegas en el rol. A ver, aquí ha tocado bien. O sea, aquí sí. Este turno sí has jugado. Vender una para esto. Para esto. Esto seguro que lo voy a piquear, ¿eh? Y me duele no llegar aquí. Pero bueno, tampoco me voy a rayar. Perfecto el turno, ¿eh? Perfecto, maravilloso. Me ha salido la mejor ficha de invocaciones probablemente que hay en Tier 3. Así que aquí, bueno, por lo menos ese consuelo después de los dos turnos que venías de pasar de meter full roles. Está bien, o sea, quizá no le llegue. Pero bueno, ahora tienes alguna opción. Estabas muerto, ¿eh? El turno anterior. Entendería no llegarle. Pero bueno, por lo menos lo que digo. Con opción. O sea, siento que... Revivió la juventud un poquito, ¿vale? Bien, bien. Aquí hay un montón de invocaciones. ¿Me quedó aquí el renacer ese? ¡Lío! Muchísimas gracias por los seis meses. Muchísimas gracias por esa suscripción, tío. Te agradezco que me acompañes aquí en mis líos. En el rol simulator, tío. Qué bien. He muerticlado un montón, ¿eh? Más cuatro, más cuatro. Todo lo que está llorando, ya no me estoy llorando, ¿vale? Al revés. Se le hubieras puesto el hechizo de la naga. El hechizo de la naga. Al pirata. Qué hechizo de qué naga. No hay nagas en este lobby, ¿no? Ah, de este. Se bufaba. ¿Pero por qué se iba a bufar? Hostia, no pilló nada, ¿eh? Si sale Rilak, le entras. Tiene un HP por si sale Rilak. Nada, lo vamos a aguantar para el 5. Es que el 5 está el robot bestia y está también el piratilla tier 5, que es muy bueno. Y vamos a subir aprovechando el HP. Rilak es porro aquí, creo. O sea, hechizo imagino que referís a este, pero no sé por qué motivo se iba a bufar este. Vamos a ver algún 5. Venga, a ver qué traen. Un poquito optimista esto, ¿eh? Demasiado optimista. Voy a piquear la mama. De cierre. Por meter algo que sea un poquito de tiempo. Vale, y vamos a ir así, más o menos, ¿vale? Chicos, está bien. La mama, no es la ficha que quieres de cierre. Quieres más invocaciones, pero invocaciones no te han salido. Pues por lo menos bufa un poquito las que tienes. Me da miedo de su mesa. Lo que pasa es que yo tengo invocaciones bastante bufaditas, ¿eh? Joder, 5-5, ¿sabes de pirata? O sea, que por un lado me da miedo de, pero por otro lado creo que yo también le debería dar miedo de a él, ¿no? Qué bien que da esto. Ahora sí que hemos atinado con la fichita ahí, creo. Uf, espera, espera. Me da más miedo de a mí que yo a él, creo. Se muere. Eso queda clean. Eso queda feo. Ahí. No queda clean. Tampoco tiene por qué quedar poco clean. Matar la mama es clave, al menos para mitigar daños. Ok, pica un poquito perder, pero bueno. O sea, eso me vas a subir igualmente, ¿vale? Consideras que vas bien de tempo. Lo bueno es que te mate todo, es que te mata todo, ¿vale? O sea, aquí tiene parte positiva que te mate todo. Perder, que es que te mata todo. Esa es la parte positiva, ahí vemos. Vamos a subir y vamos a cambiar. Yo diría que es esto por esto. Otra opción sería vender dos para tirar HP, que tampoco es tan descabellado. Vamos a meter HP, chicos. Volvemos a iniciar la partida. El oro. Volvemos a encontrar a los carripotter. Recuerdos de Vietnam, ¿eh? Uf. Esto, aunque se queda aquí, se invoca dos veces. Es decir, queda bien. Hace invocación y luego otra invocación. Muy malo el HP, ¿vale? Confío en sobrevivir y poder sacar algo de valor a ese oro. Pero el HP aquí es malísimo, ¿vale? Malísimo. Lo que busca, repito, es la piratita de Tier V. Que hace las invocaciones de los 3-1. Esa ficha es Goz. El robotito bestia también es Goz. Hay cositas muy buenas. Incluso un Titus no está mal o algo así, ¿vale? Pero esto es... Bueno, un intento de salvar. Incluso una Tortoliana, malas, ¿no? Para poder jugar el turno. Pero esto fue el oro a la vuelta y puedes estar muerto, ¿eh? Y... ¡Cromalobacter! Muchas gracias por la suscripción, tío. Por los 6 mesazos. Muchas, muchas, muchas gracias por la suscripción. Se agradece de corazón, tío. Sí, el bananero estaba bien también. Había varias cosas que estaban bien. Kangor podría... No, Kangor, ¿qué cojones? Kangor estaba súper bien teniendo a este pirata. Había 4 o 5 fichas muy Goz. Pero bueno. Este es piratita y no quiero mirar. Este es piratita y no quiero mirar, la verdad. Tengo miedo, ¿eh? El turno ha sido feo, 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 feo. Volvemos a encontrarnos, Kari. Vale, no lleva nada. No lleva absolutamente nada, ¿no? A ver, esto. Vale, lo de la mano, pero no lleva nada. O sea... Si no tiene más cosas sin mostrarme, este tío va desnudísimo. Lo cual me alegraría, ¿eh? Me vendría bien un turnito de respiro. Venga, esto me va a servir, queda bien. Y Mambru, muchísimas gracias. También por esa suscripción, tío. Tres años, Mambru. Rozando los tres añitos. Treinta y dos meses. Qué barbaridad. Muchísimas gracias. Mátame cosas, mátame cosas, mátame cosas. Mátame el de uno, tío. Ay, 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 qué bien. Y era la mamá. Ya creo que no ciclamos nada más en ningún caso. Más nueve, más nueve. Está bien, hemos conseguido meter velocidad. Lo que pasa es que ya vas a jugarte la vida toda la partida un poquito asfixia de vida. Pero bueno, has conseguido meter un poquito de caña y... Cangor la quieres. Voy a empezar por HP. HP por cuatro me renta y subir no voy a subir este turno. Qué hostia que sí me renta. Nada que ver con el piqueo de antes. Es caballo. Es caballo. Reclutador es bueno también. Reclutador con varón, ¿eh? Reclutador con varón. Se invocan todo el rato dos veces. Claro, sí hay hueco, ¿eh? Y al salir bufados igual no hay hueco. Este sí es un muy buen HP. Esto es una barbaridad. Yo creo que es caballo, Cangor, sí, ¿no? También está por el parte de varón. El pirata me gustaba mucho, ¿eh? Y el varón lo voy a piquear, tíos. Es que creo que no hay hueco para mucho más. El varón no creo, ¿eh? Es que es eso. Si coges caballo no es Titus. Con el otro sí que era. Eso es. Yo estoy bastante de acuerdo aquí con un cosito. ¡Y Nidelpa! Muchísimas gracias por la RAI. Bienvenidos los que venís de parte de Nidelpa, chicos. ¿Qué tal ha ido el stream? Muchísimas gracias por esa raidecilla. ¿Qué tal ha ido, chicos? Muchísimas gracias, Jopé. Qué honor. Tenéis ahí el canal de Nidelpa, chicos, por si le quería echar un vistacito. Se me están cambiando las luces solas. Se me están cambiando las luces solas. Estoy yo rayadísimo. Eh, disculpad, no quiero congelar. Eh, voy a piquear otra Cangor. Voy a piquear otra Cangor. Y esto me gusta, ¿eh? Más o menos, ¿vale, chicos? Hay cositas que quitar aquí. Había cositas que me gustaban, ¿eh? Vale. La mama no es mi mejor ficha, ¿vale? O sea, aquí que me snipen la mama no me duele. Eso me duele más, que se haya muerto antes el 3-2. Pero bueno, no es muy grave. ¡Nidelpa! Pero Nidelpa... Pero muchas gracias también por la suscripción. ¿Qué tal ha ido el stream? ¿Habéis estado jugando campitos? Ya no estudiáis, ¿no? Ya hiciste el examen. ¿Verdad? Que sé que tenías unas... ¿Unas sopos eran, creo? ¿Qué tal fue? Vale, eso queda bien. Si quieres contar, ¿eh? Si no quieres contar qué tal fue. Si dices, me lo guardo para mí, lo entenderé, ¿eh? Lo entenderé. Es pregunta de cortesía e interés, pero... Pero a la vez de las oposiciones es que son duras. Aquí en España las oposiciones y las de psicología... Yo tengo una amiga psicóloga que estuvo... Aquí en Madrid estudiando oposiciones y eran muy, muy, muy poquitas plazas. ¿Vale? Así que no sé si será el mismo caso parecido, pero... ¡Un fabuloso 3! ¡Dios! Es que, claro, las oposiciones muchas veces... Enhorabuena por el 3. O sea, mejor es un 3 que nada. Yo qué sé. Igual soy la única persona que te da la enhorabuena, pero enhorabuena por el 3. Y lo que pasa muchas veces es que las oposiciones se rigen más por el número de plazas que se ofertan, ¿no? Que por otro tipo de dificultades, ¿no? Al final la dificultad es que si se ofertan muy poquitas plazas, eso siempre las va a hacer muy complicadas. Y creo que puede ser el caso este, sin tener mucha idea de lo que estoy hablando, ¿eh? Renacer aquí es como... Hola, buenas tardes. La mamá quiero que se vaya, quiero reforzar, quiero llenar todo, ¿eh? Es que lo mismo digo del varón, es que no, es que no hay hueco, prefiero la mamá. Y mira que es mala ahora mismo. Esto no está mal, quizá. Me encanta como toco una ficha, digo que no está mal, y al segundo la roleo. Esto es porro. Hostia, tío. No, no, es que no hay más netismos buenos. No sé. Me gustaría algo de invocaciones. Vale, vamos a hablar del varón. ¿Piqueo varón? Es decir, esto es muy malo. El varón seguramente no lo empeore. Ya solo la invocación que pone aquí, más alguna que pueda sacar por aquí, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que es malo, pero claro, el meter todos roles y no sacar nada es peor, creo, así que bueno. Vamos a ir así, vamos a hacer una invocación más por ahí, por el grumete asegurada. Oye, top 6, que hay que comentarlo, de locos. Y bueno, vamos viendo. El varón me ha salido 27 veces esta partida, sí señor. Vale, de primeras no me da miedo, vamos a ver la mano. Esto es malo que no se muera. Bueno, me come una invocación. Bueno, me come dos, de hecho, que no se muera. El propio pirata con el varón y esta. Buf, primera invocación. Jotajo, vas hasta arriba del gazpacho, cabrón. Has entrado a mi stream y vienes hasta arriba del gazpacho, cabrón, tío. ¿Tú te crees que puedes entrar a un stream así, tío? Hasta arriba del gazpacho. Muchísimas gracias, Jotajo, por esa suscripción por los 23 meses, tío. Te agradece de corazón el apoyito, tío. Oye, las invocaciones están quedando chulísimas. Además, somos pesados de cojones. No creo que ningún rival esté disfrutando especialmente contra mí. Pero yo qué sé. Les explicamos un poquito cómo jugar al juego en torno a una misión sin hacer absolutamente nada más en toda la partida. No llega, es que no llega. Y aunque fuese en el doble de grandes, es que me queda una cángora ahí que invoca caballitos. De hecho, me vendría bien que fuese en el doble de grandes, creo, para ciclar. Me ganase un poquito. Mátame cosas. O sea, quiero tradear lo peor posible que mate cosas. Ahí, ciclamos otro. 17 y 17. Ya no, vamos a ciclar más. Bueno. Complicado, güey. Al final, si tu problema es que vas fuerte y que por eso no ciclas, pues es un problema del primer mundo. Tu problema es que tienes mucho dinero y no sabes qué hacer con él. Es tu problema, ¿no? En plan, ¿y dónde lo invierto? Pues ese es un poquito el problema, ¿no? Otra victoria. Parece que la magia está bien. Vamos a subir. Hola, esa es la mejor misión. Pues... Aún siendo difícil elegir la mejor misión, yo no llamo borracho a alguien que piensa que esa es la mejor misión. Sí, balonero se podría valorar, ¿eh? Se podría valorar, al menos. Igualmente creo que voy a cerrar con 3-4, ¿eh? Quiero descubrir... Esto es una mierda. Esto nos pongamos con una ficha y como mucho está invocando otra. Así que voy a descubrir esto, a ver qué me toca. Bueno, va a ser un roll. Era un roll a un town. Digamos que no fue el mejor hechizo el que nos salió, pero bueno, mira, minimizas pérdidas con un roll. Aseguras que esto en principio te deja espacio y no creo que haya problema para que sobren cositas, o sea, para ciclar el HP y ganar y todo. Este ahora estamos bien. ¿Para cuando una tier list de misiones es complicado? Es que es muy... Para mí hacer una tier list de misiones es muy complicado. Porque lo haces teniendo en cuenta su dificultad o no. Y luego no en todas las partidas, ni con todos los héroes, tienen la misma dificultad. Entonces, no me sé exactamente... No sé si está abierto al público la información de los distintos tiers de las misiones, de las distintas dificultades. Si tuviéramos esa información sí que se podría hacer. Pero, claro, eso ya es como la tier list que hacen ellos y lo ponen por dificultades en función de lo buenas o malas que son. Es que es complicado, ¿eh? Dicho eso, a mí esta también me gusta mucho. ¿Vale? En general, con razas medio decentes para ella y con un camino que sea realizable, ahí me gusta mucho. Y eso que hemos tenido una partida que en primera se ha empezado muy fea, con un montón de roles, buscando fichas. Al final, mira, pues estás ahí compitiendo. ¡Hostias! Me da miedo, ¿eh? Este... ¡Uf! ¡Uf! Me da miedo, ¿eh? De verdad lo digo, ¿eh? A ver, me viene bien que me mate cosas. Volvamos al optimismo. En caso de sobrevivir me viene bien que me mate cosas. Claro, y las clasificamos en torno a cómo la juega Manolo o cómo la juega Jeff. Es que es complicado, ¿eh? Es que literal que en un meta de 6K cambia mucho el juego respecto a un meta de Jeff. Totalmente también eso que dice Fairway es totalmente cierto. Complicado. Es complicado lo de clasificar al final. Que por eso no me animo a hacerlo, no por nada. Si queréis lo hacemos. Pero es complicado aventuras a esas cosas a veces. Una armadura estaría locos para jugar uno con tranquilidad, ¿eh? Viene de perder de 15 y de 15. Digamos que no es el rival que más asusta. No me voy a meter a esto. Podría hacerlo, ¿eh? No lo voy a hacer, pero podría hacerlo. Es buena tienda para esto, ¿no? Mucho tiralto. Hombre, el doble caballo. Uf, y el Omega, ¿eh? Uf. Tía, montamos un Exodia. Estamos rozandito el Exodia, ¿eh? O sea, con un tunelador lo tenemos, ¿no? Habría que sacar cosas. Habría que hacer cambios. Hace muchísimo que no hago el Exodia. No sé si es factible hacerlo. O sea, no sé si me mejora lo que tengo. Tratar de crear el Exodia aquí. Tengo un Taunt. No, no creo que quiera más por ahora. Taunt al Omega y ya está. Con un Taunt creo que voy bien, creo, ¿eh? Pues ahí estamos. Con la duda de si meternos al Exodia de los robots y sale un tunelador. Hostia, es una duda que debería despejar, ¿eh? Y podríamos hacer quitar el varón, ¿eh? Deja el varón ahí que se ha acoplado. Es verdad que con el Omega ajustaba muy bien. Y un Goldrin. ¡Escúchate! ¡Es congelable, Goldrin! No, no. Estás bien con robots, ¿no? Es complicado esto de cojones. ¡Abres con el Taunt! Yo creo que sí abres con el Taunt. ¡Qué jaleo, tíos! El varón es porrazo. No, no voy a abrir con el Taunt. Le voy a dar un golpe. Yo qué sé. Ni idea, ¿eh? Esto también... Yo qué sé. No voy a congelar. No voy a congelar. Lo primero que no voy a congelar. Y lo segundo aquí. No sé si es a Exodia o no es a Exodia o es así. No lleva mucho. No lleva varón. No lleva bananero. No lleva titus. Entiendo que venga perdiendo. Le faltan muchas, muchas cosas. Yo creo que es suficiente para echarle. Le faltan, como digo, una barbaridad de cosas. Le falta todo menos el Goldring. Literalmente le falta a este tío todo menos el Goldring. O sea, bueno. Lleva un par de fichas aquí metidas que está muy bien. El caballito está muy bien. Pero ya está, ¿vale? En lo que estoy pensando, factible es... La cuestión es... ¿Me renta? Lo que sí que me renta es que me mate fichas, ¿eh? Que aunque se muera me mate fichas. O sea... ¿Renta aquí ir más Exodia o renta más ir a invocaciones... puras y ya está? Si sale un tunelador estamos. O sea, si sale un tunelador ya es momento de tomar la decisión. Es un tunelador y otro Mega. O sea que me faltarían dos fichas. Creo que se necesita segundo Mega también. Me falta que me mate más cosas. Mátame el puto barba. Yo qué sé, mátame algo, tío. No me matan nada. Gracias. No sé, no llego tampoco nada más. Ciclamos poco, vale. Aquí ciclamos poco. Sí que invoca, sí. No lo sé. ¿Top 2? ¿O no se ha muerto contra el muerto uno de estos dos? Uf. Hay que llegar a Murlocs, ¿eh? Pero mira, contra Murlocs me mola un tunelador. Para quitar algún escudo tonto, matar alguna ficha así tonta. Voy a empezar por aquí. Si hago el triple ya no puedo ir a Exodia. Esta es una decisión que hay que pensar muy bien. Es Bait, ¿verdad? Pero de todos modos, para hacer Exodia necesitas un tunelador y también otro Mega para hacerlo bien. Es decir, que te faltan bastantes cosas. Y esto me va a sobrevivir ahora mismo con el Taunt. Voy a comprarlo, voy a hacerlo. Voy a hacer este triple. El varón en cualquier momento me lo quitaría, ¿eh? Voy a piquear esto por las jajas. O sea, puede estar bien de cierre. No está mal. Voy a ser un poquito más ambicioso, pero no está mal. En cualquier caso entiendo que yendo contra Murlocs igual top 2 es mi lugar, ¿eh? Con esto. Esto contra Murlocs ni tan siquiera se activa antes de tiempo. No me gusta. Renacer lo veo pocho. No muy necesario. Terror sí me gusta. Pero voy a sacar varón aquí, ¿eh, chicos? Uf, no lo sé. Interacciona con el Omega. Nada, pues vamos a intentar ganarle sin la Mantio, ¿eh? Tengo dudas, ¿eh? Entre... Mira, voy a hacerla así. Voy a cargar el otro robotito. Más o menos, ¿vale, chicos? Más o menos, menos que más. A ver qué tal queda. Escondo ese Samantide. Qué mal no nos va a venir. Y no sé si podemos llegar. Igual no, ¿eh? No lo sé. Tampoco, claro que no. Vale. Los traes están siendo bastante en orden. Eso suele ser bastante humano. Vale. Bueno, yo qué sé. O sea... Prefiero que el veneno vaya al 500, ¿no? Pero es lo que hay. O sea, entiendo que se lo lleve otro, lo que voy a decir. No, no llegamos, ¿eh? No llegamos a sus stats nunca. Va demasiado bien. A ver, puede aparecer 27 venenos en el terror. Pero lo normal es que no lleguemos. Creo que no hace falta que luego comente. Puede aparecer el mejor terror de la historia y llegar. Que tenemos un varón ahí también, pero... Están matando cosas. ¿Veneno? Uy. ¿Veneno? Igual no me echa, ¿eh? Si me pega solo con ese... Si me pega solo con el primero nos gana, pero no nos echa. Y viendo todas las invocaciones que estamos haciendo y tal, no vamos mal, ¿eh? Vale, eso ha sido una putada, lo del varón. Igual si no se echa, ¿eh? Con la muerte el varón es una putada. Es algo que podría ocurrir, obviamente, ¿eh? En el pato tuve una canga. Vale, hay que matar a esas dos. Nos olvidamos de lo demás. Hay que matar a las dos que hay que matar. Yo creo que si las matamos siempre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pesados, eh! Y lo que hemos ciclado, ¿eh? ¿No le vamos a llegar? Espérate, no, no. Con el varón un poquito más de tiempo vivo se le llegaba, ¿eh? No invoca nada del 35-27, ¿verdad? Ok. No nos mata. Es increíble que casi le hayamos llegado, ¿eh? Es increíble. O sea, le hayamos limpio otra mesa y le hemos dejado un 36. Hemos tenido buenas invocaciones del terror, ¿eh? También hay que decirlo. La mantida creo que no se puede ir. Creo que si lleva algo es el varón. Ahora veré. Nada, tunelador siendo ineficiente contra él. No vamos a entrarle. Hemos tradeado muy bien. Hemos tradeado muy bien, pero nos vamos a morir este turno. Esto es porro. Igual no lo es tanto. Es mejor un maranero, por ejemplo. Mil veces mejor. Si sale dentro de más roles, igual lo valoro. Necesitas más fichajes para el equipo. Te haré un buen precio. Así es como juegan los profesionales, chicos. De nada por la explicación. Anta del terror. Teniendo en cuenta que... ¡Pues el cierre, eh! ¡Os ha gustado la play, eh! Parecía que el varón no, pero el varón sí. Vamos a ver. ¡Hostia! ¿No falta algo? ¿No falta algo? Y sé que igualmente me voy a ganar. Pero... ¿Y el 500-500? ¿Por qué no está? ¿Se lo ha comido, Dios? ¿Se lo ha llevado a mano? Claro, que le quedan muchas invoca... ¡Uf, uf! Estamos traeando a nosotros también fatal esta vez, eh. Me da la impresión de que se lo ha comido, pero me da la impresión de que esta vez nos lo saca, eh. Me han nipeado todo ya, lo es nipeable. Está el varón mal, pero ahora ya peor. Creo que no llegábamos igualmente, eh. Aunque se la haya quedado en mano, creo que la diferencia traes entre la ronda anterior y ahora... Ha sido demasiado grande, eh. Hemos traeado muy, muy mal esta vez. Vamos con invocación más... Creo que no, eh. Creo que no llegamos. Eso se queda también cerquita y no llega. ¡Qué penita, eh! Porque, joder, era mucho más fácil ganarle que el turno anterior. Pero claro, hemos traeado aquí que se nos ha ido el terror súper rápido. También se ha llevado el varón súper rápido. Bueno, súper rápido el varón, no tan rápido el terror, sí. En fin, para él, ¿vale? O sea, aquí esto es al final un poquito lo que viene siendo esta lucha. Yo voy a invocaciones, el va a estadísticas, incluso sin su mejor ficha, que no sé dónde cojones se la ha metido. Esto es suyo, esto es suyo, la verdad es esa. Está bien, ¿vale, chicos? Más 58. Es verdad que es una partida que a turno 5 daba muchísimo miedo. A turno 5, turno 6 estaba pintando fatal. Así que mira, top 2 más que contentos y siguiente. Y este tío ya está jugando al juego en serio. Este tío está, este tío va bien. Let's go. No me gustan las razas. Me dan espantadón, pero me lo dan sin el demonio dragón. Pero uno, para mí esas fichas clave con espantadón. Y claro, pillarte un héroe de 5 de chapa con malas razas puede ser tu mayor perdición. Vol'jin. Vol'jin 15 de chapa, ¿vale? Va a ser decente Vol'jin. Me da un poquito de pereza. Es un héroe aburrido con el que todos los turnos hay que estar pensando bien el HP y tal. Me da perecita. Pero bueno, va a ser un Vol'jin aquí. 1-1 into 4-1, imagino. Vol'jin Tomic. Y mal traducido, además. Tened en cuenta eso, ¿vale, chicos? Aquí pone, elige dos esbirros y intercambia esos ataques hasta el siguiente turno, pero no los intercambia. Los suma, ¿vale? O sea, suma los ataques de dos esbirros durante un turnito. Me gusta, o sea, no me disgusta cómo han dejado a Vol'jin. El problema es que a mí Vol'jin nunca me ha hecho mucha gracia. Que yo nunca he sido muy Vol'jin en Joyer. Está bien. Lo que pasa es que es un héroe que, oye, que mira. Que a Erly te está dando tempo, te va a dar tempo. Que a Midgame algo hace. Que luego si tienes áreas o robots se puede hacer cositas también con ese HP. O sea, terrible, terrible no es. El problema es que es un poco... Me. Es que el normal, Lizor, normal que pensas que los intercambia va porque pone que los intercambia. El tema es que está mal traducido. Pero yo te entiendo. ¿Qué quieres que te diga? Entiendo que no pensas que... Él se queda a nosotros también. ¿Necesitas un trago? Y les cago. Va a ser así, chicos. Va a ser así. Yo me iría... Concienciando de que se va a quedar así un tiempo. Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero yo me iría concienciando de que se va a quedar así un tiempo. Rara vez. Corrigen esto las traducciones. Rara vez. Vamos a hacerlo así. Guardamos hechizos. Fichas a mano. Vale, esto lo hago por guardar hechizo. Y me ha dado todo el rato el 4-1. Qué bien. Voy a perder seguramente porque aquí vamos a ir... Solo con una ficha. Pero bueno, es una buena ficha. Te puedes hacer un par de trades y ya está, ¿vale? Teniendo ya dos esbirros, ¿no es mejor HP a tus esbirros para que ambos se buffen? Sí, ¿no? Depende de la circunstancia. Depende de la circunstancia. Ahí creo que justo en mesa estaba esta ficha, que era como mucho ataque. Si no tienes un 4 ataques... Hombre, siempre que tengas un 2 y un 1, y lo máximo que haya en la tienda es un 2, pues... Le sale rentable intercambiar entre las tuyas, ¿no? Aquí lo que había es un 4. Estás sumando 4. De otra manera estás sumando... Si no me equivoco... 3. Uno a uno y dos a otro. Lo que pasa es que más equilibrados. En gustos. En el caso este creo que era... Si tenía el 4-1, prefiero por un poquito el 4-1, pero vamos... Bastante en gustos. 16 cartas a tu mano. Temas que tengo en hagas... Hostia, adiós. 6 bestias o piratas. Qué penita, no me voy a ardar mentales. Uf. Velado y cosito, ¿todo bien? Puede ser 3. Fichas por 2 oros... También es muy bueno el guardapelo, ¿eh? Aquí estamos contentos. Estamos contentos porque decidimos entre dos cosas buenas. El tema del guardapelo... Es que no hay nada. O sea, es decir... No tengo ni bestia ni pirata en tienda. Dos por Thorin. Sin bestia y sin pirata, ¿eh? Qué buena tienda. Qué buena tienda. Vale, qué bueno el rol. Me la jugué incluso a comprar el hechizo. Digo, si me sale una buena tienda, lo tiro y lo bufamos y damos sentido a todas las bestias y piratas que nos salen en esa tienda. Han salido 3 de 4 entre bestias y piratas. Maravilloso. Maravilloso. Justo al contrario que la partida de antes, ¿no? Que sufrimos mucho para sacarlos. Aquí han venido de golpe. Vale, 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 vale. Aquí ha sido maravilloso. Es que me renta... Si lo puedo completar este turno, igual me tiro, ¿eh? Lo que pasa es que no. Lo que pasa es que no. Lo que pasa es que va a la vuelta. Miramos. Es para la vuelta. No creo que rente a mirar esto. Me raya la opción de triple. Lo que me raya con mirar. Que digo, coño, y si salía el triple... Bueno, imagino que más y optimista, ¿vale? Tampoco tienes demasiado pesado con esa misión. Yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que es una misión que... A mí las misiones que te dropean fichas... Me gusta sacarlas rápido, ¿eh? Precisamente ese tipo de misiones a mí me gusta mucho sacarlas rápido. Misiones como esta. Vale, metemos tempito con eso nuevo y ya está. Que te van generando valor. Me lo oí muy generando valor desde turno 5 que de turno 6 que de turno 7. Es bestias o piratas. Tres bestias o piratas a la vuelta, ¿eh? Que seguro que me voy a quedar a completarlo. Sí, yo tampoco sacrificaría el subir por ello. Pero, por ejemplo, no subir a la vuelta es una play lógica. Entonces, teniendo en cuenta que me viene muy bien completarlo y que no subir a la vuelta es una play que quizá mi oponente haga, de hecho... Sí que me metería a quedarme a completar. Si sale en tienda es buena, si no subes. Tampoco te vas a poder meter 12 roles. Pero como te salgan un par de bestias o piratas te quedas. El espía lo miro. Puedo comprar el espía, venderlo y subir. Así que vemos el espía y a partir de ahí tomamos decisiones. Venga, es un doble. Ando prontito a Thorin. Demasiado prontito. ¿Qué triple más probable que salga estos dos? Él sube al 4. Venga, voy a acompañarle. Si él sube al 4, yo voy a acompañarle. Me da mucha pena esto. Me da mucha pena, pero no puedo hacer nada por esto. Vamos a ver qué tal, chicos. Está bien, ¿vale? O sea, está bien. Que aunque suma daños aquí este turno, estas dos fichas seguro que matan algo. Y está decente esos mierda daños este turno. Eso sí, a la vuelta completas ya, sí. Sí, sí o también. A completar la vuelta ya sí que se me ha cagado. Turno 7 máximo. Está bien, sí, completar la turno 7 está bien. Un triple niño molaría muchísimo. Tenemos la gota por aquí lanzando. Que no sirve para nada más que para aguantar el triple. Tenemos el marimar. No llevo una mierda. Llevo un 0-6 ahí tirado. Se trae pica, ¿eh? Vale. Puf, los trades están siendo todos al revés. ¿Todavía podemos llegar? Hoy atajo de los trades. Bueno, por lo menos no te pega mucho. Hemos hecho trades muy malos esta ronda. Pues mira. De tradear mal que sean 5, por lo menos te quedas seco en el suelo. No es como muy grave, ¿no? No es como el fin del mundo. Bestias o piratas. Yo esto no lo voy a comprar. Sí, esas dos piratas sí que son más comprables. Buah, y si vamos a por 6s... Puedo completar la misión y este va a la rendera por 6s. Otro día. Vamos a completarlo. ¿Qué picaría esta? No sé si acabaré jugando piratas, pero imaginaos que me tocó un tío con el Tetis. Y sí que me voy a lanzar un poquito más al juguete, o me apetece. Voy a lanzar un poquito más al juguete aquí, pero bueno, vas bien de vida, entre comillas. Vas tranquilo, vamos a buscar un 6 a la vuelta, a ver qué sale. También nos tiene que dar fichas el rival. Es como... ¡Uh! Ancla versus Ancla. Es mejor su Ancla, ¿eh? Hostia, tío. ¿Qué cojones hace con Moira dorada? Por favor, ¿me puedes dar esa Moira? Por favor. Vaya, 15 asumimos. Bueno, da un poquito igual lo que hiciéramos de este turno. De cara a no perder. Llevo una Moira dorada 8-20. A turno 7. Una Moira dorada 8-20. Necesito esto. Para poder competir algo esta partida, necesito esto. Y en Asistencia no le ganó. Era con Rila aquí encima. Vamos a ver hasta dónde llegamos a esta partida. Tiene mala pinta, ¿eh? Rila voy a pasar de él sin Moira. Con Moira entraría, ¿eh? Fuera de coñas. Con Moira entraría seguro. Está muy bien. Un triple molaría un huevo, joder. Y ya está. Con Moira entraría. Ahí vamos a ver. vamos a respetar los dobles vamos a jugar a piratas por ahora, obviamente y el mirmidón es lo que hay, ahí se va a quedar me lo podría guardar para la vuelta vamos a asegurar no hacer el payaso contra el muerto porque ya está haciendo bastante el payaso algo así, está bien creo creo que tiene bastante sentido como estamos perfilando ahora el compo a piratitas, a ver si robamos algo es una pena no haber robado nada anterior porque en la primera que terminas el guardapelo tienes la opción de una muñeja dorada ahí ya te gané la partida ¿no? con muñeja dorada aspiras a top 1, quizá top 2 porque ese tío va a ser muy difícil ganarle porque él tiene muñeja dorada y la tiene antes que tú pero sin eso se celebra top 4 o sea ahora mismo celebramos top 4 obviamente hay que tener en cuenta que este tío pone ahí lanzando que cuando nos toque nos va a clavar 15 y que habrá otros tíos que también estén jugando al juego el Galiwis que viene a pegar 14 también da miedo obviamente vamos a ir piqueando cositas tempo ¿cuánto le quedará? ¿cuánto le quedará? esto no lo puedo aguantar más lo he aguantado todo lo que he podido y más de lo que he podido vamos a tirar una tienda si no nos gusta congelamos de nuevo hacemos la gameplay de antes no nos gusta congelamos y buscamos un 6 a la vuelta ay me lo voy a llevar a mano el hechizo eso sí literal es la gameplay de antes y hacemos esto con esto yo que sé me lo invento ¿vale chicos? y coloco aquí que creo que es como mejor puede quedar pero aquí hay una de invención una de porros una de lo que queráis llamar descomunal ¿vale? o sea no sea que estoy jugando no sea que estoy jugando este se suponía que iba a bestias pero sus bestias digo Galiwis a bestias que raro sus bestias son un poco raras si son bestias oh no no joder tío vete a la mierda tío que probabilidad hay de que invoques una bruja zarza y que probabilidad hay de que pegue a mi ficha más grande tío ya el tema es que como ahora me den el estoy jodido saco algo a mi con mi 40-40 con eso con la bruja zarza y como ahora me den el reno estoy muerto no podía perder nunca este combate joder tío que probabilidad hay de que pegue a mi 40-40 con la de que invoque una bruja zarza ¿cómo cojones invoca una bruja zarza? y encima no sé ¿dónde cojones del gen ha sacado la bruja? vale esquivamos el reno por ser optimistas lo cual no significa que vayamos a ganar significa que quitamos todas las opciones de 100% perder hay que pequear mínimo un par de cosas esta me voy a quitar esto es congelable nos jugamos a morir señores sabemos todos los peligrosos que es este juego ahora mismo voy a descuadrar un oro por ir con todo no es que sea lo más útil que he hecho en mi vida pero voy a descuadrar un oro por ir con todo voy a congelar a Kande y ese hechizo tenemos dos razas para la mantide que menos nos hemos visto intercambiamos voy a poner las dos gemas antes intercambiamos y vemos que pasa no lo sé no lo sé no tengo ni puta idea no sé me veo jodido porque el pavo este no sé es que me da miedo todo el mundo no es reno ¿vale? optimista no es reno ¿vale? negativo eres bolgin vas de lado la gente va bien la misión está siendo un poquito xd hay muchas cosas negativas aquí entonces bueno pues pica pica y pesa mucho lo negativo aquí vamos a ir así de colocación puede ser un error adelantar mantide pero bueno de alguna manera hay que jugar porque lleve la compo de los elementales gigantes este pavo también va con moira no dorada pero con moira tío qué barbaridad la regalaban en este lobby o qué pasa salvado el primer let's go pues vamos a quitar bram pinta feo ¿vale? pero mira oye has aguantado unos cuantos turnos vivo voy a quitar faeris no subo ¿eh? aprieto el culo y voy con todo esto no está mal bueno hay un par de fichas sé que justo la naga ya tienen naga me refiero por la plantear dejándola pero nada no la voy a dejar igual era contra piratas igual es no lo sé un girillo y vamos a volver a cerrar congelando está bien el turno no son malos turnos el problema es que vas va justito el problema es que la realidad es que va justito volver a descuadrar al cerrar es un cierre exactamente igual que el de antes de feo de asqueroso y de todo lo que queráis llamarlo no tenemos últimos avientos verdad ni opciones de conseguirlo me gusta penúltima más que última ya ni fireys ni hostias vale imagino que estamos jodidos con el área el área nos vendría muy bien le ponemos en 100 de ataque de golpe al área pero tampoco nos ha salido creo no sé la vida si hay lo que hay yo entendería aquí morirme vale quería deciros igual era no esto último teniendo tanto ataque que le he cambiado no quiero morir me sirve tor 5 maravilloso muerto bueno mira esquivé el reno esquivé el reno los haré top 5 top 5 me sirve vale chicos si si es coña lo de que han cancelado modos que yo también los he visto yo se ha seguido el april fools pero si es coña es coña que alguno igual se me lleva la tristeza del día con el april fools mejor que esto es seguro y esto igual lo meto de cierre y ya está y aprovecho el turno para ciclar el hueco ya está y cierro con esto y valoro dejar disculpame que voy borracho aquí y valoro dejar el tema de uy esta tienda está muy bien tanto el tema de la desencarnadora como de la mantide por venenos vale son dos razas con tres igual la compra por acera sé que no es la mejor compra del mundo pero está ya aquí desfondado bueno esta tiene sentido creo la 5-3 tampoco penséis que tengo muy claro para dónde para el área y la colocas un poquito estratégica cierre estratégico dame un segundo voy a piquearlo yo que sé rol primero mira voy a cerrar comprando eso pasaremos del más duro de ataque bueno más 4 más 6 más 6 pasaremos bueno nada no es congelable vale lo voy a congelar que cojones cada turno me parece más fantasía que la anterior tengo que morir ojalá se muera alguien conmigo ojalá renocha bueno ya está es lo único que pido mira no me van a tardar el reno en toda la partida yo entiendo aquí que tengo que morir joder encima eso queda feo que gano ya está se acabó se acabó felices vamos a morir pero oye hemos aguantado muchísimo super bien ya nos toca el reno pero bueno el matchmaking ya le toca que nos dé reno la verdad o sea las cosas como son yo intento ser justo aquí al matchmaking le toca ya en dos hornos ese reno y vamos a morir felices o no tan felices vale pero mira me va a servir me va a servir la expresión es que me va a servir dos cuatro está bien sumar puntitos este lobby está bien voy a vender moira o sea es tan seguro que me muero que voy a vender moira la primera y aunque vas a cerrar con este a malas es demasiado evidente que me muero a ver podría vender greta y moira ya y para eso podría vender pegi es que puedes hacer lo que quieras esta no la vendes nunca y esta tampoco son tus fichas tier s asumiendo que estamos muertos y voy a rolear y moira la voy a cambiar por la mejor ficha que me salga es que no hay nada decente por si bloque como salga el de kazamarak vendo ficha para intentar sacar bloque dame un segundo ay tenía era mejor mi otro hp casi bueno da igual elige el hp que quieras y muérete eso es lo que puedo decir quiero ver como va este tío tenía moira dorada turno 7 con una mesa que daba miedo moira dorada turno 7 con una mesa que daba miedo pero no sepa tanto dime la verdad quien fuma porros no se yo tambien lo he volido ti tu tampoco lo sabes yo no soy quien es ni idea os doy 100 pavos y me decís quien es eh pero que la bruja zarza haya atacado cabrón que la bruja zarza haya atacado ojo puta no ataque dos veces esa ya había atacado cabrones salió salió del gin como va a salir del gin han salido tres brujas zarzas en dos partidas del gin que cojones va a salir del gin ha salido del gin de nuevo una bruja zarza o sea en dos partidas que juego me han salido tres brujas zarzas del gin en serio es puta coña en serio salió en serio le invoca otra vez un puto gin tío en serio o sea porque cojones yo juego gin y bruja zarza sale una de cada 27 veces como es normal porque cojones cada vez que juego contra un tío que tiene gin invoca una bruja zarza que cojones es eso tío que ya me he comido en la parte anterior y me morí comiéndome una bruja zarza también en la parte anterior tío chavales tío en serio volvió a invocar el gin otra bruja zarza tío estoy flipando estoy flipando flipando eh es que hace yo que sé tío yo que sé cualquier otro elemental literalmente cualquier otro elemental tío deja de darle bruja zarza a las invocaciones tío ya vale joder es que además otro bruja zarza de un gin tío es que antes fue igual tío joder no sé a mí no se me ha invocado y lo colocan y colocan gin primero porque no sé es que es otra forma de jugar distinta que yo tengo que aprender o sea porque el de antes también lo hizo no sé si era este mismo tío no sé si dos veces es la misma partida pero tú colocas gin último es un town y lo colocas al final y alguno dirá bueno es que está bien colocarlo delante por si bruja zarza pero claro si te sale bruja zarza pero a nadie le sale bruja zarza el gin salvo estos capullos tío lo colocan primero segundo y le sale bruja zarza el gin tío que cojones es eso tío colocas el gin primero a ver si bruja zarza invocas bruja zarzas como a pares tío que cojones estás haciendo yo también quiero hacer eso yo también te coloco el gin primero pasa que es la bruja zarza no te jode lo colocan primero los hijos de puta lo colocan primero saben que les va a invocar la bruja zarza van sobrados es increíble que tilteo tío es que juegan a eso que cabrones o sea dices coño que mala colocación no gin primero gin segundo no 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 esa gente esos cabrones saben lo que están haciendo colocan primero segundo el gin por la bruja zarza para que se le invoque es increíble es increíble o sea me gustaría jugar así de optimista al juego sabes me encantaría me encantaría intento jugar optimista pero me encantaría jugar tan optimista colocar en torno a que el gin sale una bruja zarza no lo sé tío las tiendas son una mierda en fin está bien el resultado es bueno top 4 empatado con top 3 para la partida anterior es bueno sin dragones ni murlo ni elementales es porrete hay piratas al final la mejor raza para jugar Gali es pirata los piratas están bien habrá que forzarlo un poco de hecho no hay ninguna raza mala para Gali solo robots o sea de robots bestias y no muertos que son las peores para mi para Gali solo está robots que de las peores probablemente es la mejor o sea que las dos peores que para mi serían bestias las bestias tiene Rilak no muertos es la peor no muertos es la peor bestias y robots bestias por Rilak y robots por el mega high roll que te puedes meter también con los beatboxers si lo consigues me parecen bien con Galiwix o sea bien dentro de lo malo bien dentro de tiendas M bien de este tío piqueado ya ficha increíble no puedo comprar y vender creo que prefiero jugar esto no juegues ficha yo no te juego ficha yo no te juego ficha voy muy justito no te juego ficha no me juegues ficha tío no me juegues ficha lo que no sé es si rolear está hasta aquí no está mal está el piqueo seguro mira esta habilidad con Galiwix que me viene muy bien me juegues ficha que yo no te voy a jugar ficha es mal aunque haya esto que come dos veces es mal si si yo no te juego nada tranquilo vamos a ir por aquí vale chicos casi seguro que espía la vuelta no lo dejamos en mano hemos hecho el trato con él así que no hay problema vamos a tirarle un besito yo creo que él también es consciente que nosotros nos hemos portado bien con él al final es contento porque se guarda su descubrir si solo come tres y yo contento porque no me peda fk7 este turno más contento yo tenemos doble por aquí que puede ser triple cinco demonios son nagas bueno bueno diez gritos de batalla además que esto no es muy sinérgico creo que es esta comprar nueve con Galiwix se puede hacer juegas a comprar nueve ya está y mira y cuando se complete se completa que no está del todo mal y creo que dejo al espía un turno creo que hago algo tal que así voy a congelar el demonio y todo pero voy a dejar el espía ahí a ver que se cuenta me voy a dejar ahí un poquito dios por si en este turno de mi edete que viene de pilla recompensa pero bueno a la vuelta pillamos siempre el demonio y ya vemos si subimos o no seguro que nos vaya tocando vale a ver al final te has sacado dos verdes está bien has subido casi 100 puntos no la lies en esta con Galiwix aguántale sobrevívele si hay que quedarse en el 2 te quedas en el 2 si hay que quedarse en el 3 te quedas en el 3 este te va a pegar que curioso skin de Volgin a perder el Volgin este el Bun ojalá ir contra Volgin hemos salvo una partida con Volgin que hay que decirlo que Volgin no soy yo muy enjoyer Bungin me encanta Bungin ah y no va muy tempo lo cual me puede dar alguna opción si 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 no la uff bien 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 yo creo que el empate lo tenemos y la victoria y hemos ciclado o sea buen turno buen buen turno pica mucho buen este turno pero claro este tío va a full greedy gracias solo te puedo decir una palabra gracias va a full greedy con un montón de economía pues vamos a subir creo este turnito está la opción de esto por aquí esto por acá y cierras por aquí te quedas un turnito a reforzar para asegurar que Galacro no te pegue con alguna ficha gorda llenas un poquito también la mesa más para refinadora ciclas oros al vender dos fichas cubres un 2 si si en principio ya he pillado ficha no se que hacer no se que hacer voy a voy a jugar voy a jugar a que no me pegue porque tengo miedo es que este tío te puede pegar unas buenas hostias y que este tío te puede he dejado tres oros hostias he dejado tres oros he hecho las cuentas mal no he dejado esto es bug no vale vale tío este bug me raya tío me raya me raya porque además ha salido súper rápido esta vez y yo tío no he cuadrado no me raya lo que no está escrito esto y yo joder gracias chat os quiero en serio era una persona súper triste hace tres segundos o sea tres oros este turno sería muchísimo joder sería muchísimo muchísimo repiro gracias chat por la sinceridad se agradece que estaba yo aquí Taki Cardi con perdido de cierre por doble a ver si cuela un triple salir de aquí luego bueno mira queda bastante clean hacer así queda bastante clean hacer así cerrar así esto te lo guardas en mano por si doble aprovechas toda la tienda esto sigue pillando stats que está siendo una locura emita por aquí que vas fuerte que la necesitas que te viene ir bien fuerte con este héroe y este por aquí es que te gusta ir fuerte con este héroe es que es lo que hay está jugando Gallywigs pues hay que meterle cositas a los Gallywigs con otro igual vas más greedy pero Gallywigs hay que cuidarle un poquito hay que ir generando economía esto está muy muy bien esta parte greedy que llevamos siempre es como que carry no sabe jugar normal por mucho que quiera ir tempo siempre vais a notar una parte greedy vale o sea incluso cuando os diga estás jugando lo más tiempo posible no sé qué siempre vais a ver a la derecha y vais a decir refinadora lo más tiempo que puedes raro eso que me dices no carry pues siempre va a pasar vale yo os voy a decir super tempo lo más tiempo que puedo pero va a haber siempre algo ahí que huela raro ya poner las pegis ojalá ese sería evidentemente el proyecto perfecto una de reptalanza también me gustaría mucho una de naga reptalanza pero bueno más complicado que salga hay que echarle más inspiración cuánto falta para esto por cierto hay solo uno hay no sé si podría haberlo forzado no creo en verdad bueno me han vendido esto me han vendido esto lo podría haber forzado y entraba ya comisiones de turno quizá me no era consciente que me faltaba solo uno la verdad que he limpiado mucho las tiendas let's go es que lo dejo atrás para asegurar ciclar horos con esta porque me raya si no que peguen no se mueran ni me las ni pen esto lo voy a piquear casi seguro muy tempo vamos a echar un giriño nice ¿cuál vendemos? 7-5 ¿verdad? bueno no qué cojones qué cojones hay que me engañar lo siento puedo hacer uno de estos antes y el otro después para que se usen dos veces podemos haber tenido misión este turno si ves esta yo un poquito más ágil esto seguro tenía que haber hecho después no pero es que si no no podía bueno podías haber metido este hechizo y aquí sí que me gusta cerrar comprando una puedo meter roll bueno puedo meter roll y sale hechizo vender y ya está a ver 3-4 me gusta nada voy a pillar 3-4 voy a piquear 3-4 aquí y sé que no es la gran cosa pero vamos a hacerlo así y así para asegurar que esta se bufe en principio con este estamos jugando muy muy bien de tempo o sea súper cómodos súper contentos con el tempo que llevamos esta partida súper 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 hacemos que se mueren estas antes y luego ya que se muera el demonio y la salud no eran dos grandes en principio esto es muy tempo también también súper tempo evidentemente a 14 de vida tiene que jugar muy muy tempo y nosotros vamos muy tempo pero lo va más derecha nos va a pegar las 15 nos vamos a quedar por encima de 15 siempre pero estamos tratando de comer 15 la verdad vale no 15 quizá no 12 o algo así salvamos la pena máxima aunque bueno que viendo como habíamos empezado pues está bien hombre con patata voy a piquear esto si voy a picar aquí cositas a ver doble la patata ya es que se acaba el turno casi nah doble la patata creo que es porro buena elección un deportista robusto madre mía que buenísimo voy a darle puesto el taunta a este pero bueno imagino que se irá no mucho dios 22 para 22 me duele igualmente le ganamos igualmente le podemos hasta echar es que el de taunta demonio para este turno es bueno para dentro de dos turnos digamos que te conviene más tener otro taunt si te lo quieres quedar a ver siempre puedes piquear otro taunt y ya está pero ya es un oro que tienes que gastar y que te tiene que salir obviamente le echamos le echamos muy buen turno aprovechando esta misión creo dentro de lo que se puede aprovechar con Gallywish salió un turno muy bueno falta Peggy yo voy a piquear el pacto de almas y a piratillar vamos intentando orientar podríamos subir pero también puedo quedarme hasta que encuentre Peggy's tendrás que estrenarlo tendrás que estrenarlo quiero esto la verdad quiero esto la verdad no está de más más o menos vale chicos más o menos no sé si me ha quedado un oro fuera ahora pero bueno más o menos contento con los turnos vale Peggy es muy buena a ver es win con una Peggy y se queda corta en el meta en el que vivimos pero varias Peggy's o Peggy's con fichas de este estilo claro que es win con Peggy's una ficha más para piratas una ficha muy buena más pero igual que esta es muy buena evidentemente hay fichas que generan valor y fichas que generan stats en piratas valor el tier 5 este que tenemos o el tetis y que son las que te dan para ir haciendo turnos infinitos habrán y otras que generan stats como puede ser la peli rosa la tonelera o Peggy Peggy es muy buena de generar stats quizá la mejor prefiere esto voy a levear dos cuatros voy a levear todo yo que cojones wow what a shop estos dos cambios de HP no es broma triple vamos a empezar por triple me da rabia pero hago hueco para la otra sin tener que quitar nada la 5-8 quizá se tenga que ir pero bueno lo que dure está bien si perdemos pues perdemos ya ganaremos otra me juego una de gritos ya este turno ¿verdad? creo que sí me quiere sonar que sí plátanos son dos plátanos y es muy barato yo que sé tío ay no un plátano no son dos plátanos es cierto es solo los de Tiralto no a mí este hechizo tiene algo que me gusta madre mía el porro que me voy fumando cada turno no sé ni qué he hecho ni qué tengo me he perdido me he perdido esto en medio pica el turnerador no hace mal cierre contra él pero no es suficiente aquí vamos a ver cómo no destruyen ese trade bueno el otro era el peor vaya vale no a ver no estamos tradeando mal mal qué penita qué penita está bien nos va a pegar al fin el daño nos va a caer una hostia mi idea era subir ahora tengo un poquito de miedo de hecho guarda esto para subir tengo que valorar muy bien si me dan el muerto subo claro por poner un ejemplo no hay muerto tengo muchísimo oro vamos a comprar el panda doble bueno esto es un duelo entre él y nosotros el más fuerte gana obviamente me falta culo esto está bien si te falta culo joder voy a preferir el escudo con dudas en el segundo ya sé que sí pero voy a preferir el escudo madre mía será por escudos este turno me puedo comer la patata seguramente lo hagamos que en tier 6 ya no es demasiado útil es un turno difícil como diría algún cantante es un turno difícil he puesto ya dos escudos podría piquear armadura para asegurar lo veo bien tienes que atacar un doble a la vuelta un triple tienes que sacar para que Peggy entre no puedo quitarme 31-12 no puedo si puedo intentar forzar cerrar con Peggy eso sí puedo comprar otra a ver también puedo cerrar con esto y sin lío nada pero vamos a comprar que las piratillas nos den ficha voy a congelar rápidamente arranco ese turno hoy toca noche de verdes y vamos a ir así vale chicos no sé si será suficiente intento proteger un poquito de áreas que va a piratas con esto aquí entre medio de los dos town que ya sabéis que no me gusta mucho jugar con dos town pero esta partida pues me lo sé con las invocaciones randoms esta noche nada igualmente no le llegan nunca pero si te puede ganar con el área está bien o sea si te gana con el área está bien sobrevives el tema es que no te gane con 57 fichas está bien está bien sobrevivimos nos lo hemos currado la armadura para eso precisamente por si era un duelo de este estilo sobrevivimos que no es poco y intentar luchar un turno más TheWarchu muchísimas gracias por la suscripción estamos aguantando pero malamente pero muy malamente ¿quién iba fuerte aquí? el dao era el remendejo vale no va mal tampoco va demasiado bien 50-50 sin lío sin fallo un turno importante un buen jugador dice que esto entra y sale y vamos a jugar así este turno no es atrepedido nada vale no puedo piquear eso demasiado caro ahora mismo si saben un descubrir de puta madre no tengo doble grito ni cosas así este turno tampoco tengo estas horas este turno buenas ya lo siento yo por la ficha esa pero palabras mayores imagino ah y la torturiana no sé si era si era buena la torturiana no la he piqueado digamos que no es mi mayor problema según voy pero le he piqueado la torturiana entiendo turno lo sigo jugando ya la siguiente partida consigo pasar de esta mierda consigo avanzar la partida eh uff una tonelera podría estar bien comerla si igual si eh madre mia que me que atasca en esa ficha no quiero otro área otra para la colección más o menos vale chicos suficiente quizá sí quizá no no lo sé vale chicos ala igual chugrifus grifus tío cuánto tiempo muchísimas gracias por la suscripción me vi unas fotitos por ahí por sitios místicos espero que lo hayas disfrutado mucho tío espero que lo hayas disfrutado mucho tenía pinta hacer el viaje muchas gracias por el apoyo chicos uff let's go me dio otro hechizo para intercambiar cierto hemos conseguido llegarle a este que ojo que había que llegarle bueno llegarle de dejarle de empatar a no llegarle lo siento lo siento lo siento lo siento esto está feísimo esto está feísimo no es el primero vale dame el segundo me sirve me sirve he pedido una cosa me la has cumplido me sirve es triple uff ahora no tengo pedido nada mierda si vamos a triple el área por espacios básicamente obviamente por espacios esto se tiene que ir obviamente el único motivo es espacio pues a non-tetis o algo así pues para dentro ya está otro área seguramente también se pillaría no os preocupéis conseguiré algo para estas fluidez creo vamos contra robots ya pero es que tú también tienes un montón de mierdas no piques no voy a coger no voy a coger más cosas para activar gritos que luego me sé lo que pasa mete ritmo tío y busca gritos de batalla de fente así que voy a piquear esto siendo doble no no lo voy a meter en mesa pero sí que lo piqueo a ver no estaría mal meterla en mesa tampoco voy a chupar algún bufillo pero venga metela a ver una cosa te los digo por escudos no va a ser por eso tetis alguno irá no es un poco tarde hostia sé que lo es el turno 13 tetis pero bueno las cosas vienen como vienen van a venir así y vamos a jugarla así me sigue faltando el grito ¿no? o si lo he piqueado no lo he visto vamos o sea no lo he visto llevarme a mano eso por si el triple es una play que en otra con más vida podría tener sentido o sea quiero más escudos creo que ya no creo que ya no quiero más escudos ay mira este grito bueno sin más para devolverle ese sí ese sí este no me broma el panda va a ser ¿vale? no estaría mal el otro en algún contexto pero bueno va a ser el panda ya estamos baiteando con el dragón ni de coña me va a dar tiempo a hacer el turno que me gustaría chicos ya veis justo contra robots ay tenía esto para devolver y para activar y esto por quitarme la mano ¿vale? que bueno es el que quería ¿vale? justo he colocado a la derecha para proteger de áreas la zona de las cartas ¿vale? es súper importante lo menos lo podía colocar al otro lado aquí tenía lo de la bolita pero es que lo de la bolita me ha dado mala espina contra robots ¿sabéis? y... mira ahí protegió es importante porque protegemos la zona del contador ¿eh? súper importante es una play que mucha gente no se sabe está bien me debo irme otra vez con porcentaje bajo pero bueno ¿qué le voy a hacer? yo que sé partida muy risky de nuevo pica 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 me duele pero hay que reconocer que estamos jugando muy bajitos de vida ¿vale? las tres en general las hemos jugado muy bajitas de vida let's go una más una más chicos el panda es increíble me ha faltado un poquito aquí de desarrollo de turno o sea aquí tenía que haber hecho yo el turnito un poquito más rápido y haber cerrado con el robot por lo menos al otro lado así que mira te comes un 20 y pico que es una mierda pero pero mira haber hecho el turno aunque sea 5 segundos más rápido el tetis fue muy tarde sí el tetis fue muy tarde quizás no haya que dar pique al tetis o sea muchas decisiones discutibles lo que pasa que es cuando se juega pms pa 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 jugar y ya está y totalmente de acuerdo lo de pegue que no escalaba suficiente podría piquear baldomero con 16 voy a piquear cetun con 19 obviamente por la misión baldomero con 16 no me parece un mal pique tienes más valor en el poder de héroe lo que pasa es que bueno que no te va a tocar una misión en principio tan fácilmente completable el problema con apms es ese que te entra el tetis y yo ahora lo pienso y digo coño igual era tarde cojones a ver que igualmente me han sacado un 20 y pico por ciento sabéis y ya estamos jugando en torno a que nos han sacado un 20 y pico por ciento o analizándolo o sea que tan tan mal igual no estaba pero igual con calma no lo compras lo que pasa es que tienes dos segundos para pensarlo esa es la movida que mientras estás jugando apms en plan de mira pues lo compro y ya está tengo hueco ya está listo tenía una 4-6 ahí de mierda que tampoco estaba haciendo mucho y empieza el partido alegría voy a empezar así voy a entrar probablemente al baiteo del murloc de los múmeros a ver, no es un mal tempo no es un mal tempo a ver como justifico yo que he congelado pozarroca para echárselo a este a ver, por el hechizo y hay un doble a ver como justifico yo que he hecho esta play a malas a la vuelta HP, sabéis a muy malas a muy malas a la vuelta HP a extremadamente malas, ostia let's go cari, puede que estés estancado en CK porque siempre vas a lo mismo, quiero decir, fuerzas antes con la compo que te llegaba, patatas y la pirata que da hechizos luego el java, podrías tirar por ahí pero, ¿de qué me habláis? del java spin que cometiendas pero es que esa compo no tiene la misma consistencia que una compo de piratas a ver, normalmente esto es algo medio personal, pero bueno medio personal y no medio personal lo primero con Galiwix jugar a hechizos no es tan bueno como jugar a esbirros con Galiwix y lo segundo es mejor una compo que crezca entera y que el rival se tenga que esforzarte de matarte a 7 fichas normalmente las compas de matarte a una ficha qué bueno esto pues te juegan un veneno y ya está es muy fácil de techear no suelen ser muy ganadores esto a la vuelta vale, entonces ¿por qué creo que estoy atascando a 11k? con total sinceridad porque no soy mucho mejor que un juego en 11k ese es mi punto vale, fuera de la coña y fuera del meme y fuera del lloro que puedo dar en un momento puntual a una partida yo estoy atacado en 11k porque mi nivel es 11k ya está, no hay más motivo 11k me parece que es mi nivel ni más ni menos oye, con un buen pick y un buen punto de forma pues llegar a 12 pero es que pasar de ahí igual hay 100 personas en más de 12k es una movida pasar de ahí es una movida y un esfuerzo que no sé si estoy dispuesto a hacer sinceramente o sea que es una puta perder partidas y bajar sí que soy feliz haciendo un top 1 y llevándome 85 puntos al menos también ¿sabéis lo que quiero decir? no, no no es valor a T es que yo soy feliz siendo 11 o 12k top 200 es mi punto siempre lo ha sido y no tengo ambición sinceramente es que no quiero estar aquí sufriendo y llorando porque un top 5 me ha quitado dos top 2 no quiero eso no sé si me explico o sea es mucho más duro lo que parece estar ahí arriba y el mental que hay que tener ahí no es de casual no es de llegar y ya está el mental es un mental brutal el que tienen todos los que están ahí y los pros juegan muchas más horas eso es muchas más horas que yo juego para mí estar en 11k es el paraíso porque hay buen nivel y no noto la exigencia que noto en 12 en cuanto al reparto de elo que es muy duro y tienes que hacer muchísimos verdes es muy fácil de completar pero vamos que es una mierda vamos a piquear 3 no ya está invoca 12 bueno habrá que gestionarlo pero vamos a ir por aquí tenemos un triple lo hacemos dorado y bien me gusta el dragón hay algo del dragón que me llama la atención que es que básicamente es una invocación sí compro subo por aquí ya está que hay de invocaciones en este lobby prácticamente nada ni robot ni bestia ni no muertos voy a picar el dragón cuenta como invocación repito como un espía un espía también sería muy bueno si en algún punto de mi vida me rayo me motivo que lo flipas lo que sea y decimos oye esta season queremos ponernos el objetivo de llegar a 13 14k bueno esa season no la tomaremos quizá más tryhard o más como sea y valoraremos cosas pero de verdad que ahora mismo para mí no es ningún tipo de inquietud estar en 11-12k para mí está muy bien siempre ha estado es el mismo discurso que tengo hace dos años está bien o sea me sirve no quiero tampoco jugar en 6k o en 5k o en 7k y tampoco pasaría nada si quisieras a mí luego os quiero decir pero bueno que es como mi punto y ya está mi ambición en verdad esto es una mierda o sea como que ahora la jif queda fatal voy a vender el bicho este y voy a comprar esto por culo me arrepiento el dragón entre comillas lo que pasa que bueno pues me ayuda a subir curvando este turno o haber hecho una invocación más obviamente por el camino y vamos por aquí cogeramos claro y además yo me enfoco siempre como creador de contenido para mí tenéis que tener en cuenta que siempre es mucho más ilusionante y no es coña para mí siempre es mucho más ilusionante una miniatura de youtube vale o sea el decir dios que partida me acabo de sacar la tengo así de gorda sabéis lo que os quiero decir en plan que orgásmico de partida menuda miniatura vamos a tener mañana y menudo vídeo vamos a tener mañana con esta partida que decir he llegado a 14k sabéis que está bien incluso también sirve para crear contenido un contenido más enfocado competitivo es también un contenido de calidad en otro sentido pero también de calidad a mí me motiva menos vale a mí ya lo sabéis los que me conocéis de estándar además aunque hace ya unos años a mí siempre me ha gustado más la parte un poquito del for fun del espectáculo incluso a veces del troleo pero vamos a decir del espectáculo que del que del tryhard de o en general pero porque es más cómoda es que la parte del tryhard de es más dura es que tryhard de ar es más complicado para mí y más duro tryhard de ar ponerse serio y más frustrante o sea en el punteo buscar el espectáculo pues mal que mal encontrarás partidas chulas pero tryhard de ar vas a encontrarte con otra gente que también está tryhard de ando y eso va a ser complicado porque los dos que tryhard de ando ganan ganan uno el espectáculo lo podemos sacar incluso varios a la vez en la misma partida no sé cómo plantear esto o sea no tengo ni putísima idea voy a subir voy a ver si Citro sube conmigo yo voy a poner el buffo aquí porque puedo y estoy jugando invocaciones ¿no? bien muy bien sólidas invocaciones ¿vale? claro con la parte de Battleground sí que me siento un poco más implicado en el punto de porque en Standard siempre había un Feeling un Atlas un Dankalo un Snoody un Akawonder había mucha gente y había mucha gente que se dedicaba ya a la parte competitiva barra de aprendizaje ¿no? barra que te hagan sentir esos primeros pasos esas guías en el juego con Battleground sí que es verdad que al estar pues Gotor yo y algún creador de contenido más quizá ocasional o gente como Davis no me quiero dejar nombres pero bueno ni Delpa que nos ha hecho raíz hoy pero no hay nadie así como que digas no hay un Feeling con alguien así que digas se dedica a la parte entonces yo intento poner también una pequeña parte para que si alguien entra al juego y quiere aprender pues pueda pasarse por aquí y tampoco sea todo full troll no sé si me explico hago un poquito ese híbrido entre que alguien llegue no sé qué comentamos las jugadas y tal y luego a la vez espectáculo es como lo que yo intento y a la vez entre más nivel mejor obviamente ¿vale? o sea que a mí no me pesaría llegar a 12K al revés yo preferiría llegar a 12K pero que no es lo que más me importa no sé si me explico o sea ¿estaría bien llegar a 12K? sí estaría bien joder tampoco voy a decir que sería peor estar en 12K que en 11 ¿vale? no es el punto tampoco pero sí que es el no es prioridad no es prioridad sí lo de duelo se ha metido en medio penita uy qué buenos trades podríamos haber comido 14 aquí qué buenos trades me alegro de que subiera porque si no se hubiese metido una si aún no habiendo subido no se ha metido esta es lógico nosotros vamos totalmente perdidos ahora mismo estamos esperando un triple que nos marque un poco el camino triple que podemos llegar a hacer dorado yo voy a piquear Brann y Peggy vamos a ver cómo llegamos a esto pero esto es uno de estos dorados y aquí habría que hacer una invocación más gracias ¿se escucha? nada ¿ahora sí? vale thank you thank you chicos yo de primera siempre me pienso que es trolleada porque cae ya muchos trolleos de estos de mute, mute pero ya cuando le decís varios no ya me lo creo ya me lo creo derecha si pegamos derecha empatamos que sería maravilloso bueno si no comemos poco daño que es lo que nos va a tocar pero 60% de perder de 5 a 12-5 aquí no nos vamos a quejar está bien se entiende la derrota y nos pegan el mínimo hombre esto se piquea seguro y el muslo también que buena tienda se van a ir los pozarrocas hemos completado la misión dorado ¿verdad? ¿verdad chicos? espera, espera ¿y no puedes tirar esto con bran dorado? no pues ya para el siguiente declaración de intenciones este piqueo yo prefiero un pozarroca está completa la misión prefiero hacer a bran dorado y que me dé esto más monedas que un buffillo al muslo que sea y vamos a dejarlo en mesa por si salgo a activar un grito amistoso esta mierda se acabó me parece muy buena partida esta con Cetune me puede dar el barrial te pedía mucho te reconozco que te pedía mucho madre mía la partida que llevamos no va mal tampoco pero esto se acaba uy ese trade que acabamos de hacer esto se acaba de poner para nosotros super bien con ese bran dorado hemos hecho trades muy buenos cuando he dicho ese trade que acabo de hacer me refería por malo el turno que acabamos de hacer es de los que marcan diferencia en partida es de los que distinguen tener este turno en una partida normalmente significa tener una buena partida y no tener este turno normalmente significa tener una mierda de partida vale muy buen turno muy buen turno voy a subirlo primero de hecho hemos encontrado todo lo que estábamos buscando ese turno es que dejar esto tiene su puntazo y me pone me pone a dejar eso lo voy a quitar confía en el plan igual son 200 porros seguidos pero lo voy a hacer así y no estoy negando que igual son 200 porros seguidos dime la verdad ¿quién fuma porros? no sé yo también lo he volido ti ¿tú tampoco lo sabes? yo no soy ¿quién es? me meto unos porros os doy 100 pavos y me decís quién es o sea yo lo reconozco me meto unos porros que no son ni medio normal ese ahora mismo bien porrado perdido creo que no es congelable el hechizo creo lo que pasa que estoy transicionando por así decir por si alguien no entiende por qué hago todo esto a fichar de calidad ¿vale? intento quitarme el muslo de tier 1 que dices coño era un 30-30 tenía muchas estadísticas sí pero no es una ficha en la que luego quieres jugar en torno a ella y todas esas movidas ¿sabéis? esto es bueno pasa que al final me meto unos porros que evidentemente van a hacer que pierda esta ronda confío en que no me pede 50 que puede ser y a la vuelta intentar cosas no lo hagas hoy creo que no puedo dar duro con el venenillo y ese también venenillo digamos que no fueron los mejores trads ¿vale? podías ni haber perdido tan siquiera podías podías haberle luchado incluso la victoria o el empate aquí sí que hemos tradido feo ahí no te pueden dar muerto nunca encima reconoces que es aflojado pero también reconoces que no tenían por qué hacer estos trads está bien está muy bien aquí sí que hay que jugar rápido también que son un montón de movidas con esos grandes toda pirata ¿no? puedo forzar 50% nada no me interesa está bien pirata me sirve ya estoy queriendo llegar a comprar dos cuando solo puedo comprar una vamos a ver vamos a ver una y una una melodía de amor hay aquí hay aquí hay hierro no tenía que haber vendido ese y claro tenía pensado por aquí o por allá No está mal el turnador del todo Pero aquí vamos a intentar asegurar un poquito Jugar con un poquito de cordura ahora sí No queda mal la tienda O sea, la tienda, la mesa No queda mal No queda mal Que tampoco es una locura Va a ser así, hay mucho porro esta partida Igual me he pasado a intentar perfeccionar la mesa rápido Y luego me he dado cuenta de que A ver, no sé, es que esto no escala como antes Tampoco, y van ahí que no están mal Pero tampoco son una cosa que digas Dios, los mejores besugos A ver, no está mal, la mesa no está mal Tienes venenillos además y te invocas un 36-36 De la mano Pero vienes de unos tres pesos Si no quieres otros, eso está claro Dios, este bicho va a ser gordo Venga, coño Buena entrada No mises esto, ya está No te llega nunca a tus 200 Sí, 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 lo han cambiado a Mardor Mardor No te voy a armar dos esto Nerfeo durete Durete, tampoco durete duro Del que lo mata Durete de durete Estoy intentando construir nada Pero le falta, le falta Si nos toca un tío que va muy fuerte Lo hubiésemos pasado mucho peor No digo de perder Pero sí de quizá tener porcentaje en contra Sance de perder, vaya Qué bien Y nos toca muerto No puedes piquear esto porque bajas de 10 Que no quieres bajar de 10 Lo que sobra aquí siempre es este Murloc Bueno, también sobra la nada Qué cojones Me emitió una transición de fichas por era Y subir me da miedo Y subir ahora me da miedo Es que corto el turno No, no puedo subir Necesito más oro para subir Necesito cerrar con oro este turno O algo así Y ahí subir Sí que trae la pique Aun siendo un poco tarde Que lo es Aun siendo un poco tarde Que obviamente lo es Lo necesitarás para tu equipo No puedo piquear ese doble Necesito un gritillo bueno Activarlo y todo eso El área tampoco me cuadra demasiado bien ahora mismo Qué va, qué va Matas turno No te están siguiendo muchos gritos Solo tienes un brand Bueno, tienes también esto Pero se te está Uf Y los mulos los tienes un poco abandonados Para tener un brandonado no tenemos una mierda Pues no me gusta esto Lo he comprado y lo voy a vender Así os lo digo Y sí que voy a piquear este Me veo flojito, eh Tengo que hacer cositas a la vuelta Y voy a congelar Porque voy a intentar meter Scam Mucho scam a la vuelta Es el mítico One Ficha Player No te bufes a ti Bueno, una de tres te la compro Una de tres te la compro Eh Puff ¿Qué lleva? Esbirros mezclados Como lleva muchos venenos Bueno, muchos venenos ¿Qué cojones? Como lleva un veneno aquí Estoy jodido Como lleva un veneno ahí Estoy joder Me cago en mi puta vida Vale, vale Ya está Bueno, no Eso pasa Vale, a ver No te echa Te puedo ganar con un pozo de roca Pero no te puedo echar Sí que me acuerdo de este Este me ganó Sí me ganó hace nada ¿Verdad? Y se ha muerto Puro hombre Me sirve Me sirve Voy con fichar de menos Ay, 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 ay Y carry Se con Es que me está Estoy pensando En una economía Que luego no estoy teniendo Y me estoy quedando ahí En el intento de gridear Pero no lo consigo Voy a cerrar el scam Y ya está Tenía que no me cargar esto Un segundito Voy a cerrar el scam Y ya está Si no salen gritos No salen gritos No sé si te ha sido así Mucho Al principio te han seguido Muchísimo primapantano De hecho Este no le piqueo Esto está muy bien Que no va a salir En toda la partida Joder Esa ficha Por ejemplo Está muy bien Y lleva Murlocks Como lleve venenos Bueno, y si no lleva venenos También Creo que es nuestro fin Ojalá sea el suyo Pero creo que es nuestro fin Este bicho es la puta Hostia Pero lo has visto por primera vez A turno 47 Este lo quiero Y el murky también Seguramente Les llegas Está muy bien quererle La pregunta es ¿Les llegas? Está de puta madre Quererles Pero a ver Cómo llegas a los dos Bastante que le llegues a uno No vamos a cargar Peggy Que es algo que imagino Que muchos también Estaría ahí ya Teniendo en mente ¿Qué iba a ocurrir? Hay que meter el murlo Bueno A ver El turnelador se puede quedar Si Protejo Es mejor el turnelador Que peguen En turno Vale Vamos a ver Qué nos da Sin economía Vamos a cerrar ya No puedo hacer nada Y esto tampoco es que sea Gran cosa Pero bueno No puedo hacer nada Por llegar al Al murky Y congelarle No me parece Play Más o menos Más o menos Vale Yo creo que nos reventará Bueno Que yo vea Tampoco hay mucho ¿No? Sorprendentemente Que yo vea No lo hagáis Gracias Pues va a servir Pues va a servir Llevamos una mesa De borracho Gridi Asqueroso Pues va a servir Para todos tres Y me sirve Y mátame Y mátame El siguiente que me mate Y ya está Llevamos una mesa De borracho Uff Bueno Puede que fuese bueno Pero ya El problema Del carry Dentro de un segundito Vamos Vamos Hiperalcohólicos Será por Tier Unos Vamos a intentar Meter venenos Yo que sé Tío Yo que sé Estoy a mi escala Esto lo pegué Siempre Uno fuerte Para tu equipo Esto creo que es mejor Casi ni jugarlo Uno fuerte Para tu equipo Y transicionamos A nadas Entendería morir Y he dejado He dejado dos de estos Para un Entendería morir Está bien Vale Nos sirve Vale Top 3 nos sirve Me he pasado de orir Y esta partida Bueno No he medio bien O no he tenido la correspondencia Que esperaba De cosas de De recursos Y al final Me he tenido que quedar Plantar en el 5 Que tampoco Subir al 6 Queda así plantar en el 5 A rezar a la virgen Por sacar un top 3 Que oye Que como resultado Está bien Y no te vas a quejar O sea Si no te quejas del resultado Es por algo Yo hubiese cerrado con torero Está bien también Tenía también Tener ahora aquí en mano Esto hay mucho porro Me he pasado A ver Y que estos dos van bien Y que estos dos van bien Me he quedado Entre el 4 Y el 6 Ahí Entre querer jugar Greedy Y quedarme No es que El tema es que Una de las cosas Que más raya Es que habiendo Murlos en el lobby Y habiendo gente Que va fuerte Me da la sensación De que los murlos Iban a dominar el lobby Entonces Prefería murlos Pero a la vez Murlos había que Juvir al 6 A por ojo sombrío Era muy rayante La compo era muy rayante O sea La playa era muy rayante Bueno Está bien esta partida O sea Que cojones voy a decir Más 38 Gracias El play de Hechizo Tauntal Si se puede hacer Se puede hacer Si claro Era jugable eso Todo ese tipo de tech Son jugables Yo ni tan siquiera Hasta el último segundo Me da cuenta Que iba con solo un murloc Si Me queda además Entre piratas y murlocs Literal Literal me queda Entre dos razas Era como que Quería ir a murlocs Pero por otro lado Tenía más piratas O me estaban dando Los piratas Una gran parte de la economía Junto con el Brand Y era como en plan ¿Y qué hago ahora? O sea No sé como Ah Me he quedado parado Entre dos tierras Y no he conseguido Desarrollar la partida Lo suficiente Quizá algún triple Intu-Tetis Algo así Ha faltado algún activador Algo que Haga que la partida Volase en algún momento Y fijad que tengo Brand morado Que es mucho Pero no he tenido yo La habilidad de sacar Ese activador O lo que sea Si está muy bien Top 3 No merecía más Con esta partida Top 3 El resultado Es justo con la partida Creo Está bien Es un Cetuna Al final Que hay otro detalle Que no se salió El cambio de HP Y al juego También sin HP Toda la partida Es que al final Claro Tienes un Brand dorado Pero te faltan muchas cosas Te faltan 6s Te falta HP Te faltan unas cuantas cositas Que hace que Imaginar esta partida Siendo de héroe Fungimántico Yo que sé Pues eso es otro rollo Que me salgan en el HP Me refiero O sea No de base Está muy bien O sea Recuperamos los 23 De la anterior Y vamos a por un 11,5 O sea que no están siendo Partidas rotundas Redondas Partidas perfectas Están siendo partidas Un poco de trantran Mejor de serpiente Se ir de chapa Si tienes mulos Nada sino muertos Vamos a ir así A congelar de hechizo No sé Pero el turno 1 Ya Yo lo juro En invocaciones Tampoco es que la tienda Era muy fea Salvo por el hechizo Y claro Era curvar con el hechizo Y con eso clavarlo Seguro que te salió En el dado Pero te ha salido un 1 Así que estás jodido Ideal es que el dado Vuelva a salir Justo el turno En el que completas la misión O sea que no me importaría Que sacar un 2 O algo así O incluso un 1 Bueno un 1 Un 2 Un 6 Venga pues Estamos sin dado Hasta el fin de los días Y 5 o 9 Suena bien Sí que lo voy a jugar Sí que lo voy a jugar Bueno igual juego este Igual juego este Mira salió también grito Pero bueno guardamos ahí Esa No era jugar el otro Era jugar el otro Para clavarlos a la vuelta Aquí lo he hecho mal Era jugar el de economía A ver que te puedes salir Una clavada de oro Si bien Pero era jugar el de economía No quiero perder nunca este turno No quiero perder nunca este turno Al final Te pones a regalar Y mira Voy con 27 fichas en mano 27 turnos Con un héroe que tiene La chapa casi mínima Tampoco es mi punto Ponerme a regalar Pero tiene que haber jugado este No el otro Mira me salió el espía Así que me dio igual Vamos a tirar de espía Vamos a tirar de marimar Le voy a tirar la mano A ver que se cuenta Y vamos a piquear Irel Y yo diría que Irel Irel si se juega Siendo Sin raza No voy a jugar las otras dos Pero Irel si que la voy a jugar Por ser sin raza Aquí tienes Ojalá completar Nagas a la vuelta Misión juega dos Nagas Ya está Hecha Completada Somos buenísimos Esa es la misión ideal Juega dos Nagas Creo que no existe La misión de juega dos Nagas Creo que es mínimo Mínimo tres Tres creo que sí existe O sea no dice tanto La realidad Lo de juega dos Nagas Ahí estamos Juegame más cuatro o cinco Cabrón Que va falto Ojo que le luchamos Que bueno Claro que coge Ataque de la bestia también Que bueno Buenísimo este empate Nagas a los muertos Cuatro Bien Hechizos tenemos Buf Buf Estrés O sea Que estrés De misión No en serio Que estrés Que es al hijo Tienen eventales Ni tan siquiera Para una triste acerita Pero estrés Hostia tío Piquear esto Me parece porro Estrés Y lo que puedas apañar Haz que mueran Treinta y cinco Porque si más me pones Cuarenta Coño Treinta y cinco Me parecen pocos Y colocas a ganar O a perder Esa es la otra duda Aquí no Entiéndaseme Me imagino que coloco así Me viene bien Que se me mueran fichas Es mías No O sea Que tampoco me interesa Limpiar al rival En dos golpes Me interesa Que haya un poquito Detra de ellos Algo así va a ser No lo sé Que difícil Que difícil Que difícil Que difícil Voy demasiado fuerte Vale El también va fuerte El viene a pegar cinco y cuatro Confío en que me llegue Hostia Voy demasiado fuerte Todo lo fuerte que se va con Eirel Tampoco voy tan tan fuerte O sea, no sé Confío en que me llegue En que me luche Que me mate seis No, no De tres Ojalá cuatro turnos Para completarla Cuatro turnos te lo firmo Puede ir peor Mata, mata Le quedan estos trades Super bien Yo contento de tradear mal Como si empatamos Yo contentísimo Empatar esto Significaría que me ha matado fichas Bueno, siete Siete por cuatro Serían veintiocho Haría bien sacársela En cuatro turnos Doble a mano O dos, tres a mesa O ambas O ambas Tendría que echar dos Tendría que echar dos Tres a mesa ¿Y de qué salgo? Creo que va a ser doble a mano Vamos a ver Para llegar a dos Tres a mesa Tengo que vender dos Siempre dos Voy a comprar siempre El tema es que para echar dos Tres a mesa Tengo que vender siempre dos fichas Se queda reforzar Esto me viene muy bien Eh No creo O sea, tengo que vender dos de la mesa Me refiero más La moneda Podría echar esta Pero claro Esta es muy vendible Pero ¿y la otra? La otra no la veo clara Esta es muy vendible Pero no, no renta Yo creo que no renta El intercambio aquí Total Es Meter dos oros Que cuesta esta ficha A cambio de Una generación Que no, no, no No renta, no renta Aunque vayamos un poquito a eso Y pudiéramos generar rápido Yo aquí tampoco lo veo Qué bien Qué bien que me luche Qué bien que me gane De hecho, o sea Gáname y pégame cuatro Yo encantado de la vida, tío Límpiame toda la mesa De verdad que no es irónico Que me encantaría Que este tío Nos hiciera cosillas Ok Está muy bien Empatar hubiese sido ideal Pero vamos Que me pegue tres La diferencia entre que me pegue tres Y empatar Es mínimo, obviamente Muy cortita A estas alturas Mira, si sale triple Hay problemas del primer mundo De hecho, no lo voy a tirar Este turno No lo aguantamos Un segundito Nos quedamos así El cabezaculo Este está bien también Ah, pues voy a tirarlo Pese a mi cabezaculo O algo así Piqueo cabeza culo Da, igual es rol Voy a meter un giro Uf Llegamos a comprar una siempre Pero vaya giro Voy a meter otro giro Esporielago Porro Nos quedamos, chicos No me tomas giros No me han gustado las tiendas La verdad Esporielago creo que es lo mejor que hay Pero creo que no se piquea No sé Sería vendiendo el doble Esporielago A ver Turno seis No sé No creo, eh No creo Creo que vamos bien así Mucho oro para piquear Un esporielago Se acaba de reforzar El cabrón este Me va a pegar Esporielago Sí que esporielago Sí Sí que lo es Estamos de acuerdo Esporielago ¿Cuánto falta? Dos turnitos Ahí tendremos turnitos El triple es clave Es que es triple economía No voy a saber sacarlo Si me pega con alguna invocación No está mal Cinco a nueve Todo lo que se parezca Cinco es bueno Ah, y ahí se me trae Alguna invocación Tenía que recolocar Y está un poquito distinto Voy a subir Pero ojo, eh Vamos muy bien Con la misión, eh No lo estoy comentando Pero la parte buena De perder Es que vamos Muy muy bien Con la misión Puede que a la vuelta Realmente la completemos No abrís el otro No abrás el otro Muérete Contra el número derecha Gracias Me sirve Sin sustos Se acaba de reforzar Siete más Lo tenemos, eh Lo tenemos Súper clave Completarlo este turno Ya, eh Dios Voy a piquear El grit optimista El pollo No puede piquearlo Coño Vamos a recuperar Oros El pollo No puede piquearlo Es tarde Es que esto me parece En el meta actual Esto me parece tarde Siempre Tier 5 Ha subido este turno Tengo que montar toda la compu entera partiendo de cero Pero es que no es play Es que no lleva una de jabato Estoy poniendo a buscar generación de gemas Buffo Relax Bla 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 Lo he valorado, eh Le he dado el pensamiento Pero no es play No es play Vamos a hacer la vuelta Por borrachos Eso sí Que es un triple Más borracho está el que ha subido Más borracho Quería cambiar eso Que antes lo dejamos mal Pero bueno Que me complete la misión Subo y hago un 6 Vale Encima nos llevamos economía Dios de 15 Te compraba cosas, eh Pero no que me parases de 15, cabrón Me valía una pegada así de 8 Yo que sé Habiendo subido él De 15 Todo por un bananero Me cago Bueno, por un bananero Y por una misión buena Que tiene sacada ya Igual es reforzar, eh Igual tienes caso Presumir que tu misión Era muy gris Es hacer un 5, eh Por mucho que si eras un 6 Que quería un 6, eh Menos mal que no he cogido los cochinos Porque los cochinos Es una pérdida de 3 o 4 turnos A ver, tengo dado, ¿verdad? Vamos a subir Que sea lo que tenga que ser Esto es muy bueno Otra para la colección Greta sin piratas Yo no te sé montar una compuena En un turno Que sea eficiente, ¿no? Irmidón aquí Lo hace dorado Y le pones esto Bueno Falange con no muertos Creo que tiene más sentido Greta es que Me cuesta ver la Greta Voy a piquear Falange Creo que tiene sentido A tempo Y tiene sentido A más niveles Que Bueno, pues ya Vamos viendo un poquito Por donde vamos a intentar Tirar la partida Estoy optimista ahora mismo Ahora un poco menos Daré lo que pueda Buena jugada Toma tu manera Brincante Y lo de los cochinos Esta partida Fue play del primer minuto Al último Teníamos que haberlo hecho Siempre, ¿vale? Madre mía No sé ni cómo hemos hecho La play Tenemos un doble por ahí Que Vete tú a saber Hasta dónde llega Yo qué sé, tíos Lo de los cochinos Era play Y se veía venir Vamos a ver A dónde llegamos A ver Ha sido un turno Turno 8 Al final Hemos metido dos 6es Un 5 bueno Como es Morouse A tempo También este 5 Venga, ok A ver Si piqueas Falange Tempo Pues esperas eso Por lo menos Montar tempo Y ganar este turno Tienes dobles Tienes cositas Y el cochino Pues yo qué sé Pues ahí está el tío ¿Vale? El cochino Ahí está el tío Y este tío se muere Sin entender nada Este tío se muere Sin entender absolutamente Nada De qué maldita Y ese tío ahora mismo No entiende nada Voy a picar esto Voy a levear Me la juego Hay cosas muy buenas En el 6 Terror me sirve Micromomia Una gran cosa aquí ¿Cómo cojones Coloco esto? ¿Y cómo cojones Le doy sentido a esto? Dame un segundo Esto es tan bueno En serio Igual no es tan bueno Esto es más Con lo de ataques Igual os he mentido Y no voy a piquearlo Error Voy a pique el doble falange Voy a pique el doble falange A falta de que el tuza Buena el doble falange El doble este porro Tampoco hay mucho Tampoco hay mucho que explicar Ni mucho Ni poco Ni nada Hay lo que hay Hay lo que hay Y lo que hay Posiblemente insuficiente Yo no lo sé Yo no lo sé Hasta qué turno Duraremos con esto Es Kelto sin Kelto Es falanges Morows Es todo sin Kelto Pero claro Al final Si quieres buscar el Kelto Tienes que subir Meter subidita Veamos qué tal Buena mesa Bueno Mala no es Vale Al final son Cuatro seises Turno nueve Tres de ellos muy tempo Como es el terror Y las falanges Morows Que es un cinco muy tempo Y lo que hay Esta build Es que si me echan No me puedo llevar Las manos a la cabeza Ojalá Confío en que me gane Y me pegue Lo que viene pegando Con la bolita Vale Eso es lo que confío Pero que si me echase Pues bueno Pues qué voy a decir Dime la verdad Dime la verdad ¿Quién fuma porros? ¿Cuántas son las invocaciones? No sé O sea bien Pero no hay una locura Creo que podemos llegar Ni idea Ni idea Habéis puesto Persona cabrón Si me decís quién es O sea Creo que nos va a ganar Va a ocurrir Creo lo que he dicho En plan Que nos va a ganar Pero que no nos va a echar Creo eh Si no me equivoco yo Plantier cinco Si nos echase Sería como súper ajustadito No está mal Morows Tampoco está mal Mira Esa era Bufo permanentes Mucho miedo Porque por ahí Evidentemente Hay muchas invocaciones Pero bueno Y veamos con ello Lo intentamos Por eso tenemos la iluminación Bueno La otra también mata alguna De hecho Mata dos Ok Maleta Está bien Me sobra uno Creo Venga Pues nos sirve Y a ver Cómo encontramos La play Un turnito de muerto Para formar el Keltu Estaría muy bien Gracias Y ahora necesitamos El Keltu Esto lo voy a piquear Más o menos Según lo previsto Que a veces no salen las cosas Según lo previsto Esta vez más o menos Está salida Así que mira Y voy a piquear el doble Por encima de esto Vamos a ver Vamos a tirar el chido A ver qué pasa Esto seguro Ok Vamos a ver Que sale aquí también Ok Qué cosa más mala de todo Hay una parte de mí Que se quiere morir Estoy diciendo Me quiero morir O sea Ya es como en plan De No puedo con más mierdas Va a ser Mantide A cerrar los ojos Voy a cambiar el HP No lleva tres turnos Bueno Quizá no es mi mayor problema Es que He prelado un Splay ya Joder Esto es una fantasía Esto es una fantasía Esto es una fantasía A este tío Le eché yo ¿Verdad? Estoy flipando Estoy flipando Que hayamos matado a alguien En esta partida Perdidísimo Perdidísimo Ahora mismo Con la línea de juego Que vamos a seguir O sea Tengo una compu ahí Que a tempo estaba bien Para turno 8 y turno 9 Ojalá top 5 Ojalá se mueran dos Y yo entrego a armas Esta de la partida Está Difícil de ver Difícil de ver De locos Si me echan Está bien Hola ¿Qué tal? Este es el que ya El que ya nos explicó Hace un ratito Cómo iba la cosa Cómo se jugaba el juego Pues vamos a piquearlo Por si la jajas O sea Hay que buscar milagros Ahora mismo Siento yo Dime la verdad ¿Quién fuma porros? No sé Yo también lo he volido Sí ¿Tú tampoco lo sabes? Yo no soy ¿Quién es? Ni idea Os doy 100 pavos Y me decís quién es Yo no sé quién Fuma porros Pero sí sé quién está muerto Hombre Ya que vas Vas O sea Es lo que hay Ahora veré Cómo apaño esto Por cierto Este hechizo Lo tenía que haber tirado Tenemos la mesa llena Siempre que queramos Lo peor es que Zap Me gusta Esto no lo vuelves a activar Nunca ¿No? Un porrazo A ver si se pudiera matar Este no estaba ni tan mal De hecho este tío Es una mierda Ahora mismo Mejor el robot Eh Lo que pasa es que Como active esto Hace una desgracia Mira tío Estoy perdido Activa el de la izquierda Y activa el de la derecha Pues que me jodan Gracias O sea Simplemente por Los tres de oro ¿Qué llevaba? Bestias Vamos a ganarle Tienes ya el cierre Eso no Un rolito más Un rolito Estamos ahora mismo No puedo ni tantear esto Porque Contra bestias Lo quieres suelto Solo quiero morirme Solo quiero morirme Está bien porque Vemos que recordamos ¿Vale? Que la compo de De falange La tenemos recordada Eso está muy bien Ojo el Zap ¿Eh? Qué pena eso Qué pena eso con el Goldring Tenemos chance Obviamente Hay que matar siempre Bananero Mantía estábando Es lo que esperábamos Bueno Encima del Bananero Y otras cosas más Elimina su... ¡Uff! Va a ser que no Va a ser que no Dime la verdad ¿Quién fuma porros? Hoy no ha sido el día De las invocaciones No sé Yo también lo he volido Si, tú tampoco lo sabes Ya tengo que invocar ¿Quién es? No, ni idea Os doy 100 pavos Y me decís quién es Escudo Difícil, creo Difícil Se está bien Es que Mis invocaciones Mis invocaciones Mi prima la de Cuenca Pasando por ahí Esta es buena, ¿eh? Ya está Se acabó O sea, una ficha buena Las otras Sus invocaciones Aparece ahí Dios en bolas Follándose a la Virgen Tío Mis invocaciones Tres gaiteros ¿Sabes? En plan ¿Qué quieres? Creo que con otras invocaciones Pues oye Mal que mal se podía Intentar luchar o algo así Pero, tío Él te invoca en dos invocaciones Esto Y tú le invocas en cuatro invocaciones Tres gaiteros Pues te vas a la mierda Si había alguna opción Pues... Pues no ¿Qué voy a hacer, tíos? ¿Qué queréis? Sea bufaje más XD Está bien Top 5, ¿eh? O sea Gracias Lo decíamos hace un segundo ¿Vale? 5 y gracias Es que no 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 Y la compo ya es mala Y tal, tío Pero no me invitas de invocaciones El puto pisoteador Y te meto yo de invocaciones Tres putos gaiteros, tío Es... Duele ya los ojos, ¿sabes? En plan Dios, tío Ya vale Puta mierda En fin, chicos Lo dejamos por aquí